Con nueve años de existencia, el gimnasio Latin Sports es de los mejores de la capital en cuanto a los resultados obtenidos por las personas que acuden buscando una vida saludable. El ejercicio es salud y la salud es vida. Realmente buscar estar en forma física es vital para tener un mejor rendimiento. El dueño de este local es Luis Telles, un joven dedicado al fisicoculturismo que es su pasión. Él cuenta también con experiencia en certámenes internacionales. En Latin Sports Gym ofrecemos lo que es el servicio general que es las rutinas de pesa, máquinas, equipos, pero a eso nosotros le anexamos de forma gratuita a los que ya son clientes nuestros, le anexamos lo que es el plan de dieta. Le hacemos lo que es su análisis, sus cálculos de su tasa metabólica basal que va conforme a la persona para así aplicarle un sistema de dieta correcto. Le desglosamos porcentualmente las cantidades de macronutrientes que esta persona debe consumir para lograr el objetivo que esa persona desea lograr. Acá obviamente le dan asistencia con los muchachos que trabajan, los instructores y están preocupados por el bienestar en la salud en cuanto a tener una vida saludable basada en el ejercicio. El tiempo completo que el cliente entra desde ese portón hasta que él sale está sumamente atendido completamente. La disciplina es fundamental para obtener resultados. Exacto, es un camino que se le va enseñando porque al inicio como que cuesta un poquito adaptarse al estilo de vida, pero ahí se va disciplinando a la persona y de hecho trabajamos de manera psicológica dándole consejos y mostrándole como nosotros hemos ido abriendo ese camino con nosotros mismos y de esa forma ellos se motivan. Los entrenadores de este gimnasio están capacitados para orientar de la mejor manera posible a las personas, además que brindan una asesoría nutricional que también es fundamental. Por lo general las personas que vienen aquí vienen la mayor parte por salud, vienen más que todo como les decía en la parte de la salud a lo que es a tonificar un cuerpo. Según el objetivo de la persona, buscar la musculización, bajar de peso, pero al momento de bajar de peso no solamente se trata de que tenemos de manera flácida, sino que bajar de peso que tenga un músculo torneado y musculado a la vez. Ahora la persona que es delgada anda buscando el peso, se le va a hacer, como le decía mi compañero, un sistema de cálculo para ver qué tipo de alimentación tiene que ingerir a esa persona para subir de peso. Y la persona que quiere bajar de peso se le pone otro tipo de cálculo para que vaya a base a la comida o nutrición que se le va a implementar a él. Como instructor del gimnasio vos estás muy pendiente obviamente de cada uno de los progresos de tus clientes. Correcto, sí, tenemos que darle seguimiento a esa persona o al cliente para que no pierda la rutina y vaya a cumplir su objetivo según las metas que le acabo de proponer ahorita, musculización o bajar de peso siempre de manera tonificada. Los clientes de Latin Sports encuentran un ambiente de respeto y esfuerzo. Con su dedicación y la capacitación de sus entrenadores consiguen los resultados esperados. De hecho este es un lugar donde cuando las personas vienen se sienten un poco cómodas porque de parte de los entrenadores encontrás ayuda, ¿verdad? Si necesitas preguntarle acerca de tu dieta ellos te lo dan. Y hay variables máquinas de hecho para buscar cómo hacer diferentes tipos de ejercicios. Y sí, es un muy lugar, a mí me ha agradado, ya tengo alrededor de cinco años de estar aquí y es un muy buen lugar. Y les invito a que se vengan a visitar este gimnasio y puedan apoyar este gimnasio. En estos cinco años has observado resultados, has logrado las metas que te has planteado. De hecho sí, al iniciar aquí me propuse metas y hasta el día de hoy creo que sí las he logrado.